La terminación es ERA Eres pequeño, en la vida vas a tocar dos peras MCKU improvisa a ver si te enteras Que eres muy tonto, tonto, cruza esta frontera Ok, punto retrasado, solo me hablas de fronteras Te he decapitado, te corto la cabeza entera La verdad que improviso es que yo soy un fiera Es un amanerado y en el rap no tiene manera Yo, yo, MCKU improvisa, dices que no tengo manera Pero si fueras un perro yo te mando a la perrera No puedes joderme, MCKU te salpica Te va a la gorra con visera y te manda para afuera Ok, la verdad que improviso te deslizo Y entonces sabes que el paquete te va para afuera Si no lo entiendes es un aviso, es un permiso La verdad que el tonto se alegra por pasar de la primera Tiempo Tráelo Ok, MCKU te dice que no es Michael Jordan Pero le mide 23, él es rapero Pero solo en la web Mira como la clava colega lo hago de infarto Él es rapero, pero solo en su cuarto Mira como lo hago Solo en mi cuarto, la verdad que es normal Que es de infarto que alarde La verdad que es normal Improvisando te echo un cabre Soy un electricista y en mi cuarto me follo a tu puta madre Ok, ok MCKU improvisa, deja que te cuadre Yo no me meto con tu madre Bastante tiene con aguantarte Este es mi arte Cabrón, MCKU te lo dice No pueden joderme, saben que te comen mi nabo como perdices Perdices, la verdad que improvisando no me pararon ¿Qué quieres que decir si a ti ni te desvigaron? La verdad que contaron, entonces te decapitaron Si a ti en verdad no te parieron A ti te cagaron Yo, ok, ok MCKU improvisa, yo no me meto con tu viejo Vas a ser Butch Bunny Yo el calvo con la escopeta diciendo dónde está el conejo 10 segundos MCKU improvisa Y siempre te lo dice con la rima más dura A mí me encontraron fuera Pero a ti en la puta basura En la puta basura La verdad que no sé qué dices del conejo Yo soy Box Bunny Soy el nuevo y te digo ¿Qué pasa viejo? Ey yo, ey yo, ey yo, ey yo Let's go La verdad que es normal, caparate Quieres saberlo, te meto en el escaparate Te hago cao, te he golpeao En los boxeos soy paqueao Te he dejao atontao con cáteres de karate Yo, ok Me presento, yo soy el MC ¿Qué coño te pasa a ti? Yo soy MC cao porque te dejo cao como Mohamed Ali Es lo que pasa tronco Tú no vas a venir a por mí Es lo que pasa La verdad que improviso Este Notas no se queja No es Mohamed Ali, es Tyson Porque cantando me deja sin orejas La verdad que no tiene fluidez Es RG, tiene una puntuación de 10 La verdad que improviso te lo puedo hacer otra vez Jaque mate, te jode el de los brackets Te follo en el ajedrez Ok, estoy improvisando en Barcelona No estoy en Van Gogh Yo soy Mohamed Ali Pero tú cuando rapeas Me corto la oreja como Van Gogh Pero hijo de puta, te hago hip hop Estoy improvisando, tú haces pop MC cao, improvisa con la cara de un puto Fraggle Rock Ok, Fraggle Rock hace rimas de retrasadas Estoy buscando tus clavadas 10 segundos Y yo no encuentro nada SRG a la nacional se va de una patada Pues eso ¡Tiempo! ¡Ruido para SRG! ¡Se lo lleva!